y también lo que les quería comentar que estaba leyendo cada mensaje de ustedes me tomo el tiempo la paciencia de leer cada mensaje que me escriben es más como se dice trato de ponerme en el lugar la persona para ver cómo interpretan ellos el vídeo a veces siento que no lo ni siquiera lo ven completo y dan una opinión por juzgar pero bueno se respeta las opiniones de ustedes pero estaba viendo que me decían al cariño no tiene nada que contar porque nos cuentas tu historia porque cuenta la historia de otra persona amigos yo no estoy contando la historia de otra persona estoy contando lo que me ha pasado a mí si decido contar esto es porque siento de que va hay chicas que van a conocer a turcos o que están conociendo turcos y que algunos son divorciados y no está de más darles un consejito porque me pasó a mí te puede pasar a ti le puede pasar a cualquier persona ustedes saben que yo no soy mucho de ventilar mi vida privada siempre tengo esa esa idea de tenerlo para mí pero esto siento que si lo debía de decir porque pues como les digo no puede servir a muchas personas así que no está de mal comentar y contarles las cosas aparte es mi historia es lo que me ha pasado a mí y pues el que quiera escuchar bienvenido está por ahí me decían cariño y qué pasó con tu suegra porque no comentas algo de ella amigos mi suegra aunque ustedes no lo crean también se involucró en esto no puede defenderme a mí ni puede defender a su hijo lamentablemente ella también la atacó a mi suegra no físicamente pero sí psicológicamente la comenzó a hostigar a llamarla a ir a su casa insultarla acuérdense que es una persona de edad que cuide también a su mamá entonces ella mi suegra llegó un momento que colapsó que ya no aguantó otra todo como que se dice de pasivo a las cosas como no haciéndole caso pero dijo que ya no aguanto más esta mujer me tiene harta fue amigos a denunciarla también ella también tiene una denuncia por mi suegra es más tiene un juicio en enero este mes que viene entonces ella tampoco se escapó de esto yo no quiero hacer quedar mal mal a ella porque al fin y al cabo pues es la mamá de la hija de mi esposo pero pues lamentablemente son cosas que pasan y pues yo decidí contar esto mi esposo sabe lo que yo estoy contando él no es que yo lo cuente escondidas ni espaldas de él simplemente que bueno como le yo también le dije a él no es yo no pensé recibir a chicas latinas que viven aquí o que van a venir aquí y que pues han tenido un poco de experiencia acerca de hombres divorciados yo nunca nunca en mi vida estaba con un hombre divorciado y créanme que es difícil sí pero también dependiendo de la persona no es tiene mucho que ver no tiene que haber profesiones ni nada creo que es dependiendo de cómo es la persona pero en este caso pues como les digo esto no es que ella sea mala o piense cosas demás simplemente que también es parte de cultura costumbre que hace que aquí las personas se vuelvan de una manera muy tóxicas por así decirlo o que crean que esa persona es solamente mí a mí nadie más ya que como siempre lo vuelvo a recalcar aquí el matrimonio es para los turcos y turcas es muy muy importante no y bueno entonces mi suegra amigos también la denunció así que ella ahorita está tranquila es más tuvimos que cambiarle de casa para que esta mujer no vaya a buscarla porque como ya conocía donde vivía pues la buscaba lo hostigaba y entraba cuando ella quería en realidad porque mi suegra no quiere tener más problemas pero bueno pues esto ya como si se llegó a su límite y aún ella sigue en juicio con mi suegra así que esperemos que continúe no y más que todo que sea la justicia no y que no la no los tiene porque es una persona de edad que también llegó a deprimirse tener depresión ya que también está involucrado a su nieta y ustedes saben que los nietos para los abuelos son más queridos que sean los hijos porque me ha pasado a mí así que pues a ella le chocó muchísimo amigos y pues lo que nosotros tratamos de hacer está con ella darle cariño vamos estamos con ella constantemente pero no es igual no es igual así que puede ser que no tanto no trato mucho de hablar mucho de mi suegra porque hoy grabarle cuando voy porque siento que no está bien entonces para que grabarle sino que a nadie le va a gustar así que esperemos que las cosas pasen yo estoy bien estoy tranquila más tranquila de lo que podría estar creo yo porque esto pasó el año pasado pero también los problemas continuaron en los meses anteriores ya son tres meses que como que estamos más tranquilos como les digo ella ya no sé si si no sé si ya se resignó pero durante esos tres meses ella no ha comenzado a llamar para nada y si ha llamado lo ha llamado una sola vez pero o sea ya como que ni caso le hacemos ya o sea ya como que mi esposo ya no para qué pelear no y eso es lo que estamos haciendo vivir nuestro nuestra vida y vivir nuestro momento y bueno en estas navidades amigos yo lo que siempre preparo definitivamente es mi pavo aquí en turquía si hay pavo si es cierto lo ven un poquito más caro porque la gente aquí no consume mucho el pavo a mí me encanta me encanta el pavo ya mi esposo también así que en esta navidad voy a cocinar un pavito siempre hago la mitad porque un pavo entero para los dos y difícil aunque digamos un poco a mi suegra pero es mucho de comer pavo así que yo siempre hago la mitad de un pavo hago una ensaladita que no sé cómo se llama si ustedes me lo dicen en sus comentarios sería mucho mejor es con papa es con manzana es con pecana con mayonesa con apio y aceitú y pasas no sé cómo se llama esta ensaladita pero lo acompaño con eso me gustaría con pero con tamal pero acá no hay tamales no venden harina o sea no venden el maíz para tamal pero lo acompaño con esa ensaladita con el pavo y pues definitivamente con el champán no así que voy a hacer mis pedidos ahorita por internet porque me voy a pedir un champán y me voy a pedir paletón porque el año pasado sufrí para buscar un paletón la verdad que lo sufrí aquí no venden paletones para nada el año pasado me la pasé buscando tanto en bursa en estambul y no encontré ni un paletón así que estaba viendo por internet amigos y el paletón el más barato estaba 125 liras así que definitivamente eso lo voy a comprar con el champán piso comprar también esos vasitos para tomar especialmente el champán y pues como les dije también pienso hacer un en vivo en navidad para compartir con ustedes con mi esposo no espero que también se desenvuelve un poquito y pues pasar navidad con ustedes ya que definitivamente no voy a esperar hasta las 12 de la noche como se suele esperar en latinoamérica ya que aquí estamos durmiendo pero lo voy a hacer horas antes para que ustedes también nos acompañen y por aquí les cuento que ayer amigos preparé borek esto es como un como les podría decir amigos no es un postre turco pero es como no sé cómo llamarlo como un pan con queso pero tiene un sabor muy rico acá lo consumen mucho para tomar su café para tomar un chai para un lonche para un desayuno inclusive amigos cuando vienen amigos que a veces no lo esperamos el borek es perfecto y muy rápido ya que amigos aquí venden la masa simplemente compro el queso compro yogur leche todos los implementos y ya está y es súper rapidísimo ya les voy a enseñar la receta y pues aquí se consume mucho amigos les cuento que también ya está haciendo frío amigos está comenzando a llover el clima gris es típico de este mes de diciembre que suele ponerse así aparte que ya en enero amigos ya comienza a nevar así que se va a ver mucho más bonito turquía lo que quiero hacer amigos he visto por internet unos adornos que lo hacen con masa de harina y con sal y hacen con moldes de muñequitos de casitas muy bonitas se ve muy rústico me gusta ese estilo así que voy a tratar de conseguirme esos moldes por aquí también quiero comprar algunas cositas he visto acá en un market que venden como tiras de luces lo quiero poner aquí para que aquí le den más luces a menos para que se vea mucho más no sé más encendido diría yo para que ustedes nos digan que no miento voy a buscar aquí panetón y toné pues chicos se consigue aquí tenemos siete resultados y vamos a buscar por acá miren el más grande que es de 750 gramos que es ese de acá está 125 libras ahí están 125 libras es el más grande usualmente en perú lo hay de 800 gramos el más caro es el de marca el donofrio uno de más quitó no me acuerdo y el más barato pues le encuentras hasta 40 libras perdón 40 soles 50 soles pero aquí está 125 liras hay también más pequeños que lo puedes encontrar a 89 liras pero son de 500 gramos 300 gramos miren este de 500 gramos está 100 liras este de 28 liras es de 100 gramos este de 500 gramos y el que voy a comprar es de 750 gramos que es un aproximadamente el panetone normal que es consumimos en perú este este es de 800 gramos pero es de chocolate y no amigos chocolate no porque saben que comer mucho panetón más chocolate full en gordo así que no podemos comer mucho y también voy a pedir champán que también ya ya lo chequee por ahí así que bueno estos son los pedidos que voy a hacer aquí en turquía amigos otra cosa aprovechando que estoy aquí en mi laptop amigos quería comentarles que por ahí me dicen cari porque bloquean mi comentario más que todas las personas que creen pues comentarios muy malos amigos youtube nos da opciones para nosotros creadores de contenido que son palabras que nosotros no queremos que salgan en los comentarios pues nosotros ponemos y se bloquea automáticamente no es que yo lo bloquee sino que la misma plataforma de youtube lo bloquea amigos claro está que para eso yo escribir las palabras que no quiero pues que salgan no así que pues no sale que aquí pendiente de revisión porque son los comentarios que a veces escriben tan feos y miren todos los comentarios tan de mal deseados que escriben algunas personas y pues que algunos escriben bien sólo que este tengo que revisarlo y ponerle como que un visto bueno para que pueda salir no es que yo lo bloquee o es que no quiera que salga simplemente que la misma plataforma de youtube los bloquea amigos así que eso quería aclarar para que no digan a ella no quiere que que pongamos nada porque lo bloquea y no no es ese amigo simplemente que como ustedes ven youtube lo mismo bloquea y ya es lo que quería aclarar aquí encontré un disfraz de una mamá noela sexy que dice lo compro no lo compro puede ser a 131 lira puede ser puede ser quizás me anime y pues ahí me pongo de la manuela y mientras sigo buscando qué cosas más voy a comprar amigos me despido con este vídeo para que no sea tan largo espero que tengan un buen día un buen trabajo pásenla bonito y espero que este vídeo también nos entretenga muchísimo nos vemos hasta un próximo blog no se olviden de suscribirse darle like al vídeo de compartir con sus amigos su familia para que la familia y la comunidad de peruana en turquía siga creciendo nos vemos hasta un próximo vídeo chao